¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Ángel Chacón y les voy a compartir un poco de lo que ha sido mi proceso de dramafonías escénicas. Este proceso se ha enriquecido a través de un análisis introspectivo que fue formalizándose en una propuesta interdisciplinaria entre música y artes escénicas. Cabe destacar que el proyecto se ha apoyado a través de múltiples herramientas además de los musicales como lo han sido escaletas, escritos, gráficos, experimentaciones escénicas y experimentaciones sonoras. En esta fase del proyecto se ha formalizado toda la narrativa de la obra a través de 12 capítulos con una serie de parámetros sonoros que acompañan cada imagen escénica. A través de esta obra se ha explorado la idea de la incapacidad de dos culturas ficticias por establecer un lenguaje en común y envolviéndose ambas en un conflicto bélico. La primera cultura son los higüicas, quienes se comunican con un lenguaje autóctono, como lo son los sonidos de las flautas, de junco, silbatos, ocarinas, tambores de cuero, crótalos, sonajas, chasquidos, aullidos y sonidos multifónicos. En cambio, los higüicas, su expresión será apoyada por teclados, reproductores MIDI, guitarras eléctricas y distorsionadores vocales. Todo esto ejecutado por un grupo de cuatro músicos multi-instrumentistas, mientras los actores en escena se encargarán de otra serie de sonidos y gestualidades que apoyen la narrativa de la obra. Actualmente, se está trabajando en diversos modelos de partitura que pueden servir para intérpretes, actores y escénicos. Para esto, se tiene en consideración que el sistema de partitura apoya tres tipos de procesos. Los procesos predeterminados, los procesos abiertos y los procesos mixtos. Los procesos predeterminados pueden ser aquellos que establecen los sistemas de partitura tradicionales, donde las ideas de la creación sonora ya están establecidas y el intérprete sigue la idea de la interpretación como un mapa. Este tipo de procesos, uno lo encuentra en sinfonías o una amplia gama de piezas instrumentales. Los procesos abiertos, en cambio, la partitura puede ser como un abrújulo para el intérprete, donde con una serie de instrucciones se dé la posibilidad de proponer alternativas sonoras y escénicas en base a un contexto estético. Y los procesos mixtos buscarían establecer una serie de sonidos fijos, mientras algunos intérpretes tendrían la oportunidad de explorar alternativas durante cada interpretación de la obra. Les compartiré el ejemplo de un proceso abierto para artistas escénicos. Es sabido que una partitura, por lo general, tiene este tipo de lectura. Cada símbolo corresponde a lo particular de un sistema estándar. En caso de verse con la necesidad de expresar una idea concreta, un compositor adheriría más y 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 más símbolos para expresar una idea concreta. Ahora, esta información es algo que está en el quehacer diario de cualquier música. ¿Pero qué pasa con aquellos que este lenguaje es ajeno? ¿Nos detendríamos para explicar una serie de complejas grafías y reglas de precisión métrica? ¿O podríamos aprovechar el contexto de aquellos que son ajenos a estas reglas? Para este proyecto, yo me inclino más por la segunda opción, darle la oportunidad a los intérpretes de sentirse partícipes, proponer envasar su contexto y aprovechar los accidentes. Accidentes felices. Considero que es un área de oportunidad rica de explorar y aprovecho nuestro lenguaje, el español, como herramienta en común para llegar hacia un fin. Supongamos, estoy buscando un sonido grave. Las características de este sonido es nítido, de un volumen bajo, que poco a poco va adheriendo a alturas, se va expandiendo y llega hacia un sonido fuerte y amplio en su registro. Podría escribir de forma minuciosa cómo empezar de una altura grave y que va llegando poco a poco hacia una saturación de registros sonoros. Pero también, en vez de usar la forma tradicional, pudiera elegir una serie de palabras concretas que me ayuden a establecer un contexto. Por ejemplo, la palabra murmullo implica una serie de características muy específicas. Por un lado está la característica explícita. Todos sabemos qué es murmurar, pero también están las características implícitas. Cuando le pedimos a alguien que murmure, no tenemos que explicarle que la persona tiene que hacerla en un volumen bajo, en un registro grave y ensuciando la voz con un poquito de sonido de aire. Y si yo digo barullo, no solamente va a alzar un poco la voz, también va a subir la altura de la nota que esté diciendo. Y si digo gritos o llantos, la persona muy probablemente hará inflexiones hacia su registro agudo. Para poder establecer este contexto estético con la mejor claridad posible, me he apoyado de este pequeño cuaderno. En él, no solo están escritos todos los sucesos narrativos de la obra. Del lado izquierdo de cada página, existe una serie de acotaciones que hacen alusión a cuatro precisiones que se deben tomar en cuenta para la elaboración de la partitura. Las marcas en color amarillo son aquellos sucesos que al describirse se ven obligados a una revisión posterior para ediciones o cambios. Las marcas naranjas hacen referencias a soluciones escénicas. Las marcas de color verde son aquellas que hacen referencia a todo lo que tenga que ver con sonido. Y al hablar de sonido puede ser cualquiera, como el sonido de la lluvia, el crujir de las brasas de una hoguera, los murmullos de una aldea o los sonidos de un paisaje sonoro nocturno. Y aquellas de color rosa me ayudan a ampliar una idea o un concepto mediante ejemplificaciones. Cabe destacar que estos ejemplos no son en sí la representación final de la obra, pero sí una herramienta que se auxilia para la elaboración de las partituras una vez finalizado el proceso de los planos narrativos sonoros. Y para esto, está Millo del futuro, que atenderá todas sus dudas. Espero que haya quedado claro y si tienen alguna duda, con gusto la atiendo. Que tengan un gran día. Gracias. 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 Gracias.